Bueno, yo creo que esta es una actividad importante en el sentido de un reencuentro con todos los Frente Amplistas, con los vecinos y las vecinas hoy de acá de Nueva Palmira y siempre que se inaugura un comité o se reinaugura, para nosotros es una fiesta y me parece que eso es lo que tenemos hoy en la presencia de esta actividad que, como ustedes verán, somos varios Frente Amplistas que estamos promoviéndola con esa idea de que la campaña para nosotros ha sido permanente porque el salir a trabajar, estar hablando con el vecino, con la vecina, bueno, es una tarea diaria Yo creo que hay que ser sumamente cuidadoso y hay movimientos y estructuras que tenemos nosotros en nuestra fuerza política que no pueden dejarse de lado frente a otras acciones que pueden ser las redes sociales Creo que tenemos que tener la suficiente honestidad de estar al lado de la gente hablar con la gente, ver en las estructuras mismas nuestras y en las propuestas algunos errores o cosas que se tengan que corregir y eso se corrige justamente estando con todos los vecinos, la vecina dando las explicaciones, llevándonos deberes para hacer las transformaciones que creemos y estamos convencidas que un cuarto gobierno de Frente Amplio es la que va a seguir manteniendo las mismas en una situación regional que no es la misma con complicaciones, no solamente desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista económico y laboral No, para nosotros yo creo que el tema de la grieta no ayuda cuando hay una grieta hay que hacer más política y cuando está en cuestión la política, más política y es ahí donde nosotros debemos de tener nuestras mejores fuerzas los sistemas democráticos se mantienen con partidos políticos fuertes y yo creo que debemos de tener no solamente el Frente Amplio la posición partidos políticos fuertes de que pueda mantenerse el diálogo, la conversación, la búsqueda de salidas el pensamiento en Nación y creo que el Frente Amplio ahí juega un rol fundamental con los trabajadores, con las transformaciones sociales con las empresas también yo no creo que todos los empresarios sean malos sí creo que se debe de adaptar a un nuevo acuerdo social que tenemos que ir encaminando y buscando y en ese camino tenemos que estar presentes todos organizaciones sociales, el mundo empresarial, el mundo político y el gobierno